Este proyecto es importante en el sentido de que es una de las plantas más grandes que van a estar para fabricar tubos en Estados Unidos. Es importante por el mercado que se puede tomar dentro de Estados Unidos, es importante en cuanto a el poner el pie aquí y desde aquí poder distribuir a otros lados o poder generar sinergias con otras plantas para cubrir el mercado mundial. Siento en realidad que es un orgullo poder estar haciendo esta inversión acá. Es una inversión significativa bajo todos los estándares del mundo. Soy Sergio Orone y trabajo en el kilómetro 8070 de Techinto. ¡Gracias!